buenas tardes a todos otros seguidores del portal digital huayyapampa en contacto estamos en la tierra centenaria de huayyapampa ubicado en el corazón de los andes de la provincia de recuay en la región ancash hoy hablaremos sobre esta planta de pitajaya de los andes de huayyapampa la pitajaya es una fruta silvestre que aporta muy pocas calorías debido a su escaso contenido en hidratos de carbono lo que lo hace idóneo su consumo por nutrientes variadas la pitajaya de los andes crece en altitudes de 1800 hasta 2500 metros sobre el nivel del mar en zonas cálidas e incluso en tierras áridas en el distrito centenario de huayyapampa existe ejemplares en los lugares denominados de paunacpampa machewa luya y anapum y en otros lugares siendo su hábitat natural su producción oscila entre los meses de enero febrero y marzo es decir en temporadas de invierno en los andes del perú la pitajaya es una planta cactácea de tal manera es resistente a las sequías y altas temperaturas de los andes la planta es un cactus suculento rústico detalles alargados su supervivencia es gracias a la humedad de sus cortezas su tamaño puede llegar hasta 10 metros de altura el fruto de la pitajaya es una forma circular de 8 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho un color verde cubierto de espinas que sirven como capas protectoras para los depredadores una vez que llega a la etapa de madurez cuyas espinas protectoras se desprenden con un suave masaje listos para su consumo humano es una fruta silvestre oriunda de los andes muy sabrosa que contiene una pulpa suave dulce y blanda de color blanco con diminutas pepitas de color negro suelen contener bajos en azúcar y nos ofrece la planta de pitajaya grandes bondades para su consumo humano y por ende cura la indigestión la anemia contiene vitamina c y contiene harta agua con mucho orgullo presentamos estas imágenes exclusivas a través del portal digital guayapampa en contacto desde la tierra centenaria de guayapampa del perú para el mundo y 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